Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el resultado. Gana el número 6. 8. 1. 4. El signo cáncer. Verifiquemos el resultado. Este es el ganador. 6. 8. 1. 4. El signo cáncer. 6. 8. 14. Signo cáncer. 6. 8. 14. El signo es cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos.